¿Cómo está el camino? De acuerdo, me da pena, hombre, con los novios. Llegaría y tener que interrumpir el vehículo. Esa es la tendencia sagrada, lo que todo ser humano espera. Pero por situaciones adversas, se han tomado diversas situaciones y diversos parámetros para nosotros poder subsistir con la pandemia. En el decreto presidencial 749, prohíbe las aglomeraciones de personas y celebraciones de cualquier índole. Incluyendo el matrimonio. Se pueden casar, pero sin hacer las aglomeraciones. Hoy me veo en la obligación, en contra de mis religiones, a aplicarles una orden de contabilidad. De acuerdo al decreto presidencial 749 y el municipal 882. Vamos a tener paciencia para empezar nosotros a elaborar la orden de contabilidad. En la noche de hoy, por llamadas realizadas por la ciudadanía, se logró frustrar una celebración de matrimonio en el barrio Uribe Uribe, en el que alrededor de 25 personas estaban incumpliendo con las medidas de bioseguridad establecidas por el gobierno nacional. A estas personas se les aplicó el respectivo comparendo y además al establecimiento fue sellado por incumplir el decreto municipal 882 que rige en la ciudad.